hola amigos de tu experto estamos en la sede de denom con guillermo vázquez especialista en sonido que nos va a hablar de esta cadena denom zeol n10 cuéntanos qué tiene de especial esta cadena bueno pues esta cadena lo que tiene especial es que es una cadena que yo le llamo la cadena generacional es una cadena generacional para todas las generaciones exactamente eso va a cubrir básicamente lo que es la gente que escucha la música como siempre con tus cds o escucha tu radio habitual y también pues gente que ya trabaja con otras plataformas de música a la carta coger música del ordenar coger música de tu teléfono y pinchar un usb para escuchar música o sea que básicamente te permite liberar la música donde la tengas y poderla escuchar perfectamente vale porque no has comentado pero tiene para escuchar cds también correcto lo que decías puedes poner conexiones bluetooth conexiones usb para escuchar música en red o sea un poco para toda la familia desde la gente que le gusta escuchar radio tradicional gente que quiere meter un cd correcto o gente que escucha ya la música por internet y luego a ver qué más cosas nos cuentas de esta cadena es un sonido viene en la cajita con los dos altavoces sonido estéreo y entonces pertenece a una de las cosas importantes es saber que pertenece a la familia de sistemas de audio multi run o multi habitación o para escuchar en varios sitios que se llama eos es una tecnología que lleva ya muchos años con ella y una de las piezas que le faltaba era exactamente esta pieza porque pues porque básicamente el cd que tú decías hace un momento no sólo lo puedes escuchar en tu cadena sino que además lo puedes escuchar en cualquier altavoz de la familia el ceo o sea si tú tienes un altavoz en el baño vas a poder escuchar ese cd que tienes en el dormitorio donde lo tengas escuchar en el baño y gobernarlo desde el baño con tu propia aplicación vas a poder decirle que salte de canción o hacer lo que sea con el dispositivo o sea que al pertenecer a esa red de música de sistema que se llama multi run de eos pues básicamente es el que va a conectarse además guillermo lleva corregime si me equivoco la tecnología el i play 2 de apple es muy interesante porque te permite conectar varios equipos de diferentes marcas no cuanta hasta ahora cuando nosotros utilizamos eos de denon utilizamos una tecnología fantástica de boxeo música de yamaha sólo hablan entre ellos entre los propios de la misma marca al play a pelata a pegamos alto que es una de las tecnologías que deberíamos decir todos juntos ahora porque esa tecnología el play 2 no sólo permite enviar el contenido de tu teléfono apple con máxima calidad sin ningún tipo de pérdidas de ningún tipo de compresión como esta tecnología el play sino que además voy a poder abrir la aplicación y a detectar todos los diferentes equipos de mi casa me va a dar la opción de reproducir conjuntos o separados la música entonces hasta ahora algo queda imposible y ya empezamos a tener la opción de hacerlo de una manera más masiva a través de las tecnologías de arte además esto lo que te proporciona el sonido estéreo que es que te hace sentir como si estuvieses por ejemplo estás viendo perdón escuchando un concierto escuchas el bajo la guitarra o sea como si lo estuvieses viviendo en ese momento claro eso es una de las cosas que yo creo que es uno de los puntos que merece la pena resaltar porque porque la gente joven está acostumbrado tu generación está acostumbrados a escuchar la música básicamente a través de lo que es un propio altavoz que me lo llevo todos los sitios de la casa y esto es exactamente lo que tú has dicho tú cuando coges una cadena de este tipo ya puedes separar los altavoces vas a escuchar lo mismo que escuchas en un concierto que si la guitarra tengo la derecha a la izquierda tengo otra grabación de un piano el coro del fondo vas a empezar a descubrir a redescubrir la música que tú llevas escuchando todo el tiempo y además hablando de que el sonido es tan bueno y que lo vives puedes conectarlo a la tele porque tiene dos entradas de audio digitales aquí detrás correcto esas dos entradas ópticas que tenéis en la parte trasera lo que va a permitir es conectarlo al televisor y ese mismo televisor a través de sin ningún tipo de conversión adicional va a enviarnos el sonido a la cadena y vamos a poder utilizar un equipo más funcional dentro de lo que es la instalación de la casa y evitar tener que meter una barra más un producto más en la habitación un poco como de barra de sonido es muy complejo yo creo que es el producto que le falta un poco a la familia porque hace pues eso para toda la familia puede tiene un montón de conexiones puedes conectarle cualquier dispositivo y luego además te hace pues eso de barra de sonido para mejorar el sonido de tu tele es un poco la idea o sea que es un poco un equipo con mucha variedad y mucha funcionalidad y bueno como esto los se suele poner en el salón no entonces hay gente que dice bueno gente todo el mundo no al final ya el diseño y el es fundamental lo podemos encontrar en más colores si ahora lo estáis viendo en blanco todos son básicamente en el mismo concepto de la parte táctil de la botonera que es muy bonita cuando lo tienes encendida y es una perfectación que se va iluminando y lo vas a tener en negro y en color gis que es un poco el color ahora de moda industrial que se meten en muchas decoraciones y bueno está bastante completo el precio 600 euros bueno pues yo os invito a que aparte de ver este vídeo tan estupendo que escuchéis esta cadena y que la probéis porque realmente os va a sorprender el sonido sobre todo la gente joven como yo que estamos acostumbrados lo que comentaba guillermo a utilizar el típico altavoz bluetooth el sonido que nos proporciona el sonido estéreo es muy bueno así que si tenéis cualquier duda bueno primero darle like al vídeo cualquier duda sobre la cadena que os pueda surgir en los comentarios aquí abajo y os intentaremos ayudar y importante suscribirse al canal de teexperto.com yo ya lo he hecho hace mucho tiempo pero lo hace cada mañana y darle a la campanita porque ahora sabes que youtube si no le avisas no te va avisando de todos los vídeos nuevos entonces es importante darle a la campanita y estar al canto de todas las novedades de tecnología y que nos vemos aquí muy pronto con más novedades. Muchas gracias. Gracias Guillermo. Hasta luego. Adiós. Adiós.